Esto es Tiro al Blanco Tiro al Blanco Hola Priti, agradecemos que estés aquí con nosotros en Tiro al Blanco Sabemos que te respondo para la Liga Nacional de Valencia Profesional con el equipo de Panteral de Aguascalientes Cuéntanos, ¿Cómo comparas un equipo de juego de México con el de Puerto Rico? Más o menos, yo llevo esta temporada jugando aquí en México Más o menos el estilo de juego es más o menos el mismo Creo que aquí se juega un poquito más rápido En el sentido de transición de nuevo Creo que se juega un poco más pausado Con un poquito más de esquemas o archivos Y está ahí jugando igual México cada año va mejorando Con extranjeros luego que siguen llegando Y la calidad de los mexicanos pues sí, el chino es mejor ¿Qué ajustes ha hecho como jugador profesional de alfotbol a desahecer en otro país? ¿Qué ajustes? Tanto familia, comida... Yo le traje el título de la familia Pues siempre tú sabes Es muy difícil dejar la familia Y la de uno, la costumbre Pero básicamente México es más o menos lo mismo Solamente hemos oído la comida Pero lo que juega el domingo me ha hecho bien fácil ¿Cuáles son tus intereses en equipo? Gracias Ahora mismo empezamos un poquito más Tratando de desahecer equipo y clasificar Luego de clasificamos a los play-offs Pues de ahí pues es que lo que les queda Si tuvieras la oportunidad de ser otra persona Que no fuera jugador de los clubes profesional ¿Qué estarías? Jugador de fútbol Llevo aquí tres años Y en Puerto Rico no se va a hacer fútbol como aquí En Puerto Rico se va a hacer todo el fútbol Y sí, me gusta, lo veo y me entretiene Y de verdad que me gustaría Si volviera a ser, fuera jugador de fútbol Ya por último, fuera de la cancha ¿Cómo es Ricky? ¿Cantante como Carlos Arroyo? ¡No! No, no, no Pues yo fuera de la noche pues soy un... Esto se puede... De la familia, bien humilde Eh... Me gusta compartir con mi familia Que es muy importante Y... Y con la cancha soy bien serio O sea, que igual que entro muy serio Es una persona serio Pero... Pero básicamente es una familia Pues agradecemos mucho que nos hayas asustado Esta entrevista Por último, ¿Alguna cosa que nos quieras dar Para la gente que nos mira en Puerto Rico? Ah, un saludo Y que nos siga recordando Y que trataremos de... De cada día pues echar Puerto Rico hacia adelante Pues muchas gracias y te deseamos mucho a éxito Gracias a ustedes Tiro al blanco